Magallan Jimena Hoy seguimos Magallanes Juan Manuel Por final de eso va a recibir Merlo Esteban Recibimos Merlo Joaquín Continuamos y la torre sobrante para Morán Eri Recibimos Moreno Martina Fuerte abrazo para recibir Nicolás Capito Bienvenido Nicolás Capito Recibimos Ojeda Braiga Recibimos Olvido Paula Recibimos Merda Maite Ablazos Recibimos Pérez Nazareno Recibimos Pico Nicolás A continuación recebimos Quiroga Manuel Y recibimos Quiroga Sebastián El aplauso para Rodríguez Bruno Recibimos Sabadeira Milton ¡El aplauso! Recibimos con un aplauso Escarola Julián ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Por su sueño! 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 ¡Ordenable Sobran Civil! Soto Tomás Recibimos Tardinti Agustín Y recibimos Sucheli Axel El aplauso Y ahora si El aplauso En el alma Los flamantes Ingenieramos 2018 Que se gusten En la batería Para ingresar A lo que va a ser En la cosa Vida Hoy aquí Con todos los familiares Hoy los chicos Ya han llegado Aquí De una habitada Para que todas En su vida Con los amigos Y con los amigos Y con los amigos Gracias por ver el video.